Muy buena gente, hoy os traigo la crítica de la primera temporada de The Witcher, una de las series más esperadas del año. La trajo Netflix este viernes, o sea, ayer. Soy un enfermo, ¿vale? Y nada, si queréis saber mi opinión, ¡veniros, hombre! ¡Veniros! Esta crítica no va a tener spoiler, porque voy a hacer otro vídeo con spoiler de esta temporada el jueves o el viernes. Les daré una semana para esa gente que quiera vérsela en esos días, más tranquilamente, no como yo, que me he zampado siete episodios de una en un día. Siete, porque el primero lo vi en un preestreno, que fui con mi novia el viernes pasado en Kinépolis. Gané un concurso de SensaCine y gracias a eso fuimos y disfrutamos del primer capítulo, que a mí me gustó muchísimo. Esta crítica va referida, como dije ya en el vídeo anterior, a esa gente que no se ha leído los libros ni ha jugado los videojuegos. Yo jugué al tercero, ¿vale? Y me encantó, uno de los mejores videojuegos que he jugado en mi vida. Pero esta crítica es más para el no fan que para el fan. Yo no voy a decir cosas técnicas, no voy a decir detalles que pueden salir en los libros o en los videojuegos. Yo voy a centrarme en lo que es la serie y a quién le puede gustar y a quién no, ¿vale? Si estás aquí y te has leído los libros y, bueno, te gusta verme, muchas gracias, bienvenido. Pero es eso, que habrá gente que enchufe Netflix, ¿no? Y verá The Witcher y dirá, ¿qué es esto? Oh, veo un brujo. Oh, el trailer parece que está muy chulo, parece así como Juego de Tronos. Pero realmente tiene mucha más fantasía que Juego de Tronos y a lo mejor esto no le gusta a todo el mundo, ¿vale? Así que si te gusta el género de la fantasía, si te gusta la época de la Edad Media, si te gustó el Hobbit, el Señor de los Anillos, también si te gustó la parte de los dragones y la fantasía de Juego de Tronos, mírate esta serie porque te va a gustar mucho. También te voy a decir ahora que he nombrado Juego de Tronos que no hay que comparar, ¿vale? Ahora mismo no se puede comparar Juego de Tronos con The Witcher porque uno tiene una temporada y otra tiene ocho. Cuando ya tenga cinco The Witcher, tenga a sus personajes ya evolucionados, ya tenga una historia extensa, pues ya podéis comparar cuál os gusta más. Pero ahora es inentendible que comparemos estas dos series porque una es un gigante ya terminado y otra está empezando. Es un bebé que está empezando, ¿vale? Hablando de bebés, esta serie es brutal. Esta serie no tiene filtro, ¿vale? Por así decirlo, no tiene ningún tipo de filtro. Ya me impresionó Juego de Tronos, pues aquí... Tener cuidado los que sois aprensivos. Un momento, voy a decir un parón así muy brusco porque me he dado cuenta que no he dicho ninguna sinopsis. Y voy a decir una para esa gente que no sepa nada de la serie y así les pongo en situación. La historia comienza con Ciri, una princesa que está huyendo de su reino porque está siendo atacado y tiene que buscar a Geralt de Rivia, un brujo muy poderoso que se dedica a matar monstruos. Estas dos personas tienen un pasado en común y por otra parte tenemos a Yennefer, una bruja muy poderosa que se va a meter de lleno en la vida de Geralt. Y dicho esto, tengo que decir que me ha gustado mucho la serie. No sé si lo he dicho ya, pero la he disfrutado. Me he visto los siete capítulos de seguido y la verdad es que no se me ha hecho larga en ningún momento. Todos los capítulos tienen algo, tienen escenas de acción, tienen diálogos que están bastante bien, han parecido bastante frescos, por así decirlo. Las interpretaciones me han parecido normales, tampoco nada del otro mundo, no hay ninguno que resalte. Incluso Geralt, Henry Cavill, podía haber resaltado, pero tampoco es que sea aquí la maravilla. También para lo que hace, que es luchar, tener una presencia física y hablar así, pues tampoco requiere muchas dotes de interpretación. Seguramente veamos un Geralt mucho mejor en las siguientes temporadas, porque aquí es la toma de contacto para el actor y el personaje, y yo creo que va a ir mejorando poco a poco. Luego también me ha gustado mucho Yennefer y Ciri, y lo que más me ha gustado personalmente ha sido su narrativa. No sé si los de los libros se veían venir estos, ya lo sabían, que seguramente sí, pero los que no sabíamos nada hemos flipado, yo el primero, porque la narrativa es la típica de tres personas, tres personas con tres historias que luego sus historias van a converger en una. Geralt va a buscar a Ciri, y Yennefer se va a topar en el camino de Geralt por algunas cosas, y luego ya estos tres pues solamente se topen en un futuro. No digo nada, no quiero decir ningún spoiler, pero mientras que nos están contando esas historias, hay un leve giro que vemos en el cuarto capítulo, que a mí me ha volado la cabeza y no me esperaba para nada. Luego en el séptimo se ve mucho más, pero en el cuarto es que he dicho, pero ¿dónde estamos? Yo que no me he leído los libros, y algunas personas que tampoco van a alucinar, os lo aseguro. Luego por otra parte la fotografía me ha flipado, las escenas de acción me han gustado muchísimo, sobre todo la del final, tenemos unos trajes, un vestuario brutal, es que me ha encantado todo lo que es la parte técnica, me ha encantado, quitando el CGI, los efectos visuales, la verdad es que los efectos visuales cantan un poco, a ver si pueden ir mejorándolo durante las temporadas, sobre todo hay un monstruo que he dicho, ¡ay mi madre! ¡ay mi madre! Lo hago yo con el Pain, pero en general el CGI está bastante bien. Luego tenemos los efectos prácticos, que a mí me encantan, hay un monstruo que se nota que hay un hombre dentro, una mujer dentro, manejándolo, y es brutal. Yo voy a soñar con ese monstruo, porque es que me ha dado un miedo, creo que sale en el capítulo 3, y es impresionante, impone y da miedo de verlo. Y da asco, y da asco gracias a que es un monstruo hecho por efectos prácticos. Si fuera efectos visuales se vería muy limpio, y no daría tanto asco y tanto miedo. La banda sonora es increíble, increíble, me ha encantado la banda sonora. También tengo que decir que he empatizado con varios personajes de esta serie, con otros no, eso lo diré en la parte mala, y que el alivio cómico que es el trovador me ha gustado. Tanta magia, tantas peleas, tantos monstruos, pues está bien que haya algo de comedia para sobrellevarlo. Que tampoco digo que sea malo, pero siempre está bien algo de comedia en este tipo de series, porque le da frescura. Ya entrando en las cosas malas, y me acuerdo de otras cosas que quiera comentar, las diré, pero entrando ya en las cosas malas, tengo que decir que con unos personajes sí he empatizado, pero con otros no, y hay una relación por ahí que no diré, que no me pega, o no veo la química, por así decirlo, en los libros estará mucho mejor explicado, en el videojuego también, pero aquí no me pegan mucho, no sé si son los actores, las escenas en las que los han puesto, no me pegan, luego por otra parte, el tema de la guerra, porque aquí hay una guerra, en el momento final como que no está bien explicado, o yo creo que es por culpa de la narrativa, por eso no está bien explicado el momento final, porque hay una batalla, y los personajes de un lado están bien explicados, bien desarrollados, pero los del otro, como tiene una cierta narrativa, como se centra en unos ciertos personajes, no están bien explicados, los personajes del otro bando, y claro, cuando aparecen dices tú, ¿estos quiénes son? ¿estos están luchando contra esos? y ah, vale, este ha aparecido en el capítulo 2, y en el 4, y a lo mejor en el 6, pero poco y tal, no es que sea anticlimático, porque la escena final está muy chula, me ha gustado mucho el capítulo final, pero no sé cómo explicarlo, ¿vale? es que unos personajes, sabes quiénes son, sabes por qué están ahí, sabes cuáles son sus intenciones, pero los del otro bando, no lo sabes, o no te lo dejan tan claro, ¿vale? hay muchas conversaciones, hay muchos rifirrafes, sí, pero me hubiera gustado que esos personajes, hubieran aparecido un poco más en la temporada, en la serie, para que pueda saber, cuáles son sus motivaciones a hacer eso, ¿vale? creo que me he explicado bien, creo que, que habéis captado lo que quiero decir, y por la parte mala, creo que no tengo nada más que decir, cuando ya lo repose, cuando ya piense más en la serie, y todo lo que ha ocurrido, y me la vuelva a ver, porque solamente me la vea otra vez, para hacer la zona de spoilers, os diré si no me ha gustado algo más, si me ha gustado algo más, si le he visto más sentido al final, que al verla por primera vez, ya lo diré, ¿vale? y dicho esto, ya esta temporada le voy a poner un 8, un 8, 8 y medio, está entre el 9 y el 8, pero está más tirando al 8, tienen que mejorar algunos aspectos, para que sea más redonda, como mejorar algunos personajes, también mejorar el lado de los enemigos, saber qué se proponen, saber cuáles son sus propósitos, no sé, mejorarlos un poco, darles un poco más de protagonismo en la temporada, también mejorar los efectos visuales, pero por todo lo demás, me ha gustado, también me ha gustado una cosa, muchísimo, que no he dicho, que son las misiones que tiene que hacer, Geralt, Geralt de Rivia, en la temporada, porque en algunos episodios, tiene que cumplir unas misiones, que están muy chulas, y son súper entretenidas, ¿vale? en algún momento, si se puede sentir como repetitivo, pero, cuando ya se siente así, da un giro, y te mete directamente, en la historia principal, y la verdad es que está muy bien, está muy correcta, la narrativa, como he dicho antes, me ha gustado mucho, cómo han llevado, el ritmo de la serie, por dónde han llevado la serie, para engañarnos, un poquito, y nada, en general, me ha parecido una muy buena temporada, ¿vale? esta primera temporada, me ha parecido bastante buena, habrá mucha gente, que diga que es muy mala, porque se esperaban otra cosa, y tal, pero para esa gente, que no se esperaba nada de ella, que no iba con ninguna expectativa, y que no tenía, nada fijo en su cabeza, para que apareciese, en esta primera temporada, seguramente la disfrute, y le guste, pero eso sí, te tiene que gustar, este tipo de género, porque si no te gusta, pues ya puede aparecer aquí, un unicornio montado, encima de un dragón, que no te va a llamar la atención, y nada, dicho esto, ya me despido, ponedme en los comentarios, si os ha gustado esta primera temporada, qué mejoraríais, qué es lo que más os ha gustado, si no os ha gustado, también ponerme, por qué no os ha gustado, suscribiros, darle a me gusta, y hasta la próxima gente, ¡Adiós! ¡Adiós!